La privada sigue creciendo en nuestro país al sumar más de 2.000 millones de dólares en adjudicaciones durante este año, 21 veces más respecto a la ejecución en el 2022, así lo destacó el ministro de Economía y Finanzas como parte de un acto de licitación de dos proyectos de transmisión eléctrica. Justamente el evento del día de hoy se ha adjudicado más de 600 millones de dólares, lo que da en el total del año más de 2.000 millones de dólares en inversión privada, es justamente el reflejo de esa confianza. La confianza en el Perú está regresando. Por eso es que hemos ejecutado, el número suena muy grande, 21 veces más lo que se ejecutó el año pasado. Entonces, esa es una gran diferencia y es una señal. Y como Ministerio de Economía y Finanzas y como gobierno estamos empleando políticas de reactivación. Desde el inicio, desde el 29 de diciembre, cuando nos tocó asumir el gobierno, lo primero que hicimos fue diseñar el plan Compunche Perú, que lo hemos ido ampliando a lo largo del año. Abril, ahora hace poco, en octubre también, que se aprobó el crédito suplementario. Entonces, estamos trabajando para impulsar el crecimiento y no solamente queremos hacer la diferencia, no solamente concentrarnos en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo. Por eso es que hemos enviado al Congreso la nueva ley de contrataciones, la propuesta del nuevo...